Aquí todos encontraréis algún disfraz que poneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Richard! ¡Bien hecho, Richard! ¡Es un poco difícil para ti, Richard! ¡Es un poco difícil para ti, Richard! ¡Qué fuerte eres, Richard! ¡Qué espectáculo quieres ver! ¡Ema puede hacer malabares solo con... No, no, Emma solo puede hacer malabares con bolas. ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere ser un payaso? 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 Conoce a Ricky ¡Nos humble, chica! ¿Qué espectáculo quieres ver?